Bajo el rumor de arrayanes muy cerca del río Pasa en trapiche las horas moliendo un carnal Hay un tapiz en el patio de caña madura Sobre el clavel de las llamas las mieles por boca Y siguen cortando el sonoro trapiche en las bailas Sube de cantar Bajo el rumor de arrayanes muy cerca del río Pasa en trapiche las horas moliendo un carnal Hay un tapiz en el patio de caña madura Sobre el clavel de las llamas las mieles por boca Y siguen cortando el sonoro trapiche en las bailas Su verde canta ¡Arre! 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 de miel, color de mi tierra. Arre, arre, arre mula vieja, arre, arre, tía la molienda, sangre verde y mar, de caña de sal, de guaras por ruedas, en una canción de aroma el color de la chupacera, van abriendo, van abriendo, flores de panera, que dan al caney, perfumes de miel, color de mi tierra. Y al tender la tarde, su manto de caranas, por la verde calma de caña de sal, los tifles de mal, devueltados. Por el caña de costo de la canción, de la sol, el tifo santo, el tifo santo, el tifo santo, aguantando, al ser, yo le digo adiós entre la revolta y sin el camino, hasta el corazón, el tifo santo, 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 los ecos del río, canta el corazón, de la tierra al sol, de sus torbellinos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!